¡Ajá! ¡Dujil, por favor, Palomita! ¡Dujil, calma, calma, calma! ¡Dame una última oportunidad! ¡Ninguna oportunidad! Anda preparando tus maletas. ¡Mamita! ¡Mamita, piensa en el Lucho! ¡Piensa en el Pepe en mí! ¡Nosotros no podríamos soportar un divorcio! ¡No lo podríamos afrontar! ¡Nos dañaría psicológica y emocionalmente! ¡Yo todavía soy una bebé! ¡Gilberto, sí, sí! Él le ocultó la verdad. Fue sin ninguna mala intención. Sí, sí, sí. Solo fue una mentirita inofensiva. ¡Una mentirita que me ha costado 20.000 soles! Explíqueme, explíqueme el procedimiento. Hay que presentar una solicitud triplicada al juzgado pidiendo que por ello compel... ¡Por favor, Pepi! ¡Es tu madre, sí, don Gil! Aboga, por... ¡Viejita, viejita! No seas mala con don Gil. ¡Mira cuántos años te has soportado! Es más, deberían hacerle un monumento al hombre. Sí, sí, sí. Mínimo un busto. ¡Un busto, pe! ¡Ya! ¡Basta! ¡No interrumpan! ¿Qué esperas? Anda, recoge tus cosas. Pero, ¿dónde voy a dormir? ¿Y a mí qué me importa? Anda, duerme en tu carro. Regresa al Chalhuangas, lo que te dé la gana. Pero en mi casa no te quedas ni un minuto más. ¡No quiero verte nunca más en mi vida! ¿Y no puedes dirigir tú, tío? No, Fernanda. Lamentablemente tengo una cita con un cliente muy importante en 15 minutos. ¡Pero yo también soy tu cliente! ¿No puedes cancelar tu reunión? Además, ya pagamos por este video. Lo siento mucho, Fernanda. Te he dicho. Es un cliente muy importante y no puedo cambiar la reunión. Bueno, no me parece que te desentiendas de nuestro video, tío. Bueno, Fernanda, mi productora aquí presente va a hacer el trabajo y va a ser como si fuera yo mismo el que lo hiciera. ¿No es cierto, Andrea? Ella va a hacer todo lo que tú le digas, sí. ¿Verdad, Andrea? ¿Andrea? Sí, claro. Bueno, pues, si no tengo otra alternativa, tendré que trabajar con Andreita. Sí. Vas a ver que vamos a trabajar muy bien juntas, Fernandita. Vamos yendo a la sala de grabación. ¿Sí? Sí. Ok. Estamos conversando, tío. Sí. Gracias, Fernanda. Ay, no me di cuenta. Disculpe. Vaya avanzando, por favor. Cualquier inconveniente me llaman, ¿sí? Te odio. Tranquil. Por favor, que no ocurra ninguna desgracia, ¿sí? ¿Y tú, Kurt, también quieres ser mi novio? Este... Yo... Yo creo que sí, sí. Se muere por mí. Pero si quiero tenerlo comiendo de mi mano, no puedo aceptar tan rápido. Ya sé. Usaré la táctica de la señora Char. Ay, no sé qué decir. Es que sí, Shirley. Íbamos al cine a celebrar nuestro noviazgo. Kurt. Kurt, tú me gustas mucho. Pero... Pero no me siento preparada para... Para entregarte... Mi corazón. Shirley. Di que sí. Confía en mí. Mira que te estoy dando un llavero. Acéptalo. Acéptalo. No sé. Shirley, di que sí, por favor. Di que sí, vamos. Ahora sí lo tengo donde quería. Está bien, sí. Listo, ¿ahora sí podemos ir al cine? Sí. Y además, te dejo elegir la película que tú quieras. ¿Qué razones te dio ella para no querer casarse contigo? No hay varias razones. En primer lugar, sus cuatro matrimonios fracasados. ¿Cuatro? Sí, cuatro. Dos con cada uno de sus esposos. No lo había pensado así. Ella cree que nuestra historia se va a repetir. Al parecer, sus miedos son más fuertes que sus sentimientos. ¿Y eso le impide darse una nueva oportunidad? Yo también lo creo, Francesca. Me duele pensar así. Porque me doy cuenta de que Charo no está tan enamorada de mí como yo estoy de ella. Por otro lado, dice que quiere dedicarse a su nieta y a su hija. Y bueno, eso lo puedo entender, ¿no? Es un instinto de abuela, pero... En fin. La otra razón que pones es la llegada de doña Nelly y don Gilberto. ¡Oh, por Dios! No, no. Lo del cuidado de la nieta puedo entenderlo. Yo también soy abuela. ¿Pero que no quiera casarse contigo porque Nelly y Gilberto regresan de viaje? Eso parece más bien un pretexto que una razón. El resultado es el mismo para mí. Por eso quiero irme de viaje, Francesca. A ver si puedo quitarme este mal momento que estoy viviendo. Uno no elige de quién enamorarse, ¿no? Pero si elige a quién ama. Y yo la elegí a ella. A veces elegimos a la persona equivocada. Parece que sí. ¿Y tú, Francesca? ¿Alguna vez elegiste a la persona equivocada? No, no. ¿Y tú, Francesca? ¡Qué bonito! ¿Qué bonito queríalo? No, no, no. No, no. No, no. No, no.